Muchos de los rezagos de hoy se explican por la cultura machista enquistada. Las leyes y regulaciones que se han rechazado o dejado dormir también son responsables. De ahí que el anuncio de esa lacuna para Chile haya sido tan positivo. Pero esta noticia se desinfló tras el rechazo de la idea de legislar la reforma tributaria y todo el 8M. Hoy en La Tercera.